Llevo algún tiempo en YouTube recomendándole a todo el mundo que la mejor bicicleta para partir es una bicicleta doble suspensión para que la experiencia sea más buena onda en el cerro y de preferencia usada. Así que lo hice, me compré una bicicleta usada. Les presento a la guarra. Partamos porque la talla de esta bicicleta no era mi preferencia. El sistema de suspensión tampoco, la horquilla es de elastómero. Los frenos son discos mecánicos, la transmisión es un poco un desastre y está oxidada entera. Claramente la conseguí por un muy buen precio. Pagué 120 mil pesos por esta bicicleta. Tienen un shock X-Fusion, tienen los cables amarrados con pedazos de cordón. Frenos Haze mecánicos. Esto creo que era rojo, está todo esteñido, pero son unas Alex Reims DP20 Disc. Doble pared. Las bielas son un poco un desastre porque no tienen una montura estándar. La pata de cambio y la postiza está chueca. Me fijé cuando venía pedaleando hacia arriba. No sé si está chueca la pata de cambio o está chueca... Está suelta, no. O está chueca la postiza. Una de las dos. Así que los cambios no funcionan bien. Este es el neumático original de esta bicicleta, así que eso es un buen punto a favor. No se ha usado mucho. El problema es que quedó tirada mucho tiempo. Sigamos con los componentes. Estos son pedales huelgo, un poco oxidados. Un sillín WTB, que es un sofá. Y esta horquilla es una Marzocchi, como el puente se los puede corroborar. Delastómero. Manillas tectro con un tacto horrible. Unos puños, un shifter un poco roto. Una tela larguísima a un perno. Y un manubrio excesivamente angosto. Así que ahí la tienen. Es una Iron Horse. Modelo Warrior. Lo que me da muchas esperanzas. Warrior Trail. Camino para acá, la vine probando un poco. Y se siente enana. Pero se siente mucho mejor que la Marlin en el cerro. Así que vamos a ver de qué está hecha. Le tengo bastante fe a esta bicicleta. A pesar de que me quedamos como monopatín. Así que el comienzo no va a ser suave. Esto va a ser bastante... Es como que de entrada o un curso te hicieran el examen. Pero es una guerrera, así que no me importa. Un paseo por el parque esto. Oh, eso estuvo tremendamente bueno. Ni se arrugó la hueá. Es pura felicidad esto. Los 120.000 pesos mejor gastados de mi vida. Bombeando el agua abajo. No, no se arruga. Aunque suena a óxido. Las rocas, pero así. Como nada. Vamos a hacer el test del saltito. Esta es la toma de vuelo más insana del mundo. Solo para probarla. Eso fue un fondo atrás. No sé si ese resorte está pensado para mí, pero está muy blandita. Me falta técnica para el dropper manual. Esta subida es brutal. Esta bicicleta te chupa la sangre subiendo. Y tengo que mantenerla. No tengo los cambios regulados. Así que tengo que mantener el dedo apretado. Bueno, en el cambio va blando. Pero aunque te chupen la sangre, la hueá sube. Cáchate. Muy bien. Pensé que iba a tocar. Pensé que iba a hacer algo raro. Ahí tocó. Es súper maniobrable la subida. Así que es como, oh, switchback. Bloop. Oh, switchback. Bloop. Bueno, no es low, low slack. Ni tiene dropper post. Pero, oh. Pero bueno, una bicicleta que pasa por arriba de todo. Con razón andábamos en bici cuando chico. Quizás las bicis no eran tan capaces. Pero bueno, eran un espectáculo. De aquí para abajo se te viene duro. No tienes permiso para partirte en dos porque te has portado muy bien. Oh. Es un monopatín, pero se enrían en las curvas. Oh, igual me trato a hacer el suavecito. No siempre me sale. Queda con los pies al revés. Me equivoqué de línea. Me equivoqué. Qué línea. Esto no tiene que ver a la marlín. Esta hueá es una felicidad. No. Ya, eso es todo sabateado. Pero también pasa por el hecho de que no quiero llantear y no quiero romper la bici. Y no hay ni ganas de pasar cambios en esta hueá. ¡Wii! Uh, desequilibrado. Uh, desequilibradísimo. No. Ah, nunca había salido tan bien de esa curva. Toco, toco, toco. Juan, esta bicicleta es pa' meterse en el deporte, sí o sí. Es demasiado capaz. Me deja hablar mientras bajo. Eso ya es notable. Uy. Contraveral. Oh. Oh, ¿qué suena? Se salió la cadena. No se alcanzó a salir de la cadena técnicamente. Poc, poc. Es demasiado suave, güey. Si no vaya a saltar y no vaya a darle como caja. Oh, esta hueá la tenemos que mejorar ahora. Y se la mejoramos pa' quedar brutal. Brutal, brutal, brutal. Brutal, brutal, brutal. La rueda está igual que antes. La delantera no tiene nada. No tiene juego en el basculante. Y eso es lo hermoso de que la bicicleta esté bien armada. Porque estas cosas de mala calidad se empiezan a mover como si fuesen... Como si fuesen, ¿qué, güey? Esta Iron Horse resultó ser mucho más capaz de lo que yo había previsto. Puede ser que un monopivote no haya sido mi primera preferencia. Puede ser que la transmisión esté hecha un desastre. Quizás tiene discos mecánicos y una horquilla del astómero abollada en la barra derecha. Ahí tiene una boya, ¿no? Una potencia asquerosa, un manubrio muy delgado, un tacto horrible, un sofá de asiento, muchos pernos oxidados. Esta Y-17 claramente me queda chica. ¿Me demoraría un rato en parar de contar la cantidad de cosas que no me gustan de esta bicicleta? Pero. Pero. Es una bicicleta de marca y de una marca que lleva siendo sistema doble suspensión hace rato. Ese pivote está montado en rodamiento y está bien construido. El marco es bastante lineal, pero por lo menos no es regresivo. Y la construcción de esta cosa aparentemente está construida un poco como un tanque. Esa es una de las principales ventajas de comprar una bicicleta doble suspensión de marca. Ahora para que todo esto siga estando dentro de nuestro ajustado presupuesto que estamos trabajando, hay que tener... gacha la cadena. Mira eso me. Para lograr conseguir una de estas cosas a buen precio necesitas básicamente dos cosas muy importantes. Una es ser muy bosquilla porque esta bicicleta nunca alcanzó a ser publicada. Pregunté, pregunté y seguí preguntando hasta que alguien dijo ¿sabéis qué? Tenemos una bicicleta acá tirada en la casa, no la está ocupando a nadie y no sabemos qué hacer con ella así que haznos una oferta. Ser busquilla. Tip número uno. Y tip número dos, tener tiempo. Porque hace poco publiqué en redes sociales que estaba buscando una bicicleta old school. Esta no es la bicicleta old school. Esta es una bicicleta que vengo buscando hace más tiempo todavía. Creo que llevo más de un año buscando esta cosa. Y el concepto era buscar una doble suspensión de buena calidad que no se desarmara la tercera andada para que las salidas fueran buena onda no zapatear como loco en el cerro sobre todo si era una persona que estaba recién partiendo en el deporte porque como les conté hace muchos años creo para tener la mayor posibilidad de que a la Valentina le gustara este deporte lo que ella hacía era subir en la bicicleta más pesada y dejar que ella siempre baje en la doble suspensión porque todos sabemos que el andar de una doble suspensión en el cerro es mucho más buena onda es mucho más llevadero y se siente todo mucho más rico que en una rígida eso no le quita el encanto a las rígidas pero si quieres empezar en el deporte considero que esta es lejos tu mejor opción se busquilla y ten tiempo para comprar porque estas ofertas nos salen de un día para otro pero una vez que salen vale la pena con todo porque ahora esta bicicleta la espero un largo camino a pesar de que no sea mi talla a pesar de que me quede enana vamos a tratar de mejorarla todo lo que podamos y tengo grandes planes pensados para esta bicicleta así que ahí está la Iron Horse Warrior la guerrera usada una en un millón estuve buscándola realmente mucho tiempo oh le había pegado la parada así se marcó eso la última vez lo sacamos con alcohol y salió muy fácil la estuve buscando mucho tiempo estoy muy feliz de haber conseguido esta bicicleta porque creo que para amigos o personas que quieran iniciarse en el deporte está perfecta así que si te gustó el video de la guerrera usada dale un like si tienes algún amigo que esté buscando alguna bicicleta doble suspensión a buen precio recomiendale estos tips para que busque la suya y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro y suscríbete al canal